Desde hace muchos años, un grupo de apasionados por el dibujo organizan encuentros en Montevideo y por todo el país, dibujando a mano alzada edificios y rincones muy bonitos. Son los croquiceros urbanos de Montevideo, comparten la hermosa pasión del dibujo y están dispuestos a transmitir su conocimiento a quienes quieran sumarse. Vamos a conocer más sobre esta actividad junto a una de sus organizadoras, Chiqui, Manu y Raúl. Le damos la bienvenida a la mesa de hijos de punta al arquitecto Magdalena Peña. Bienvenida Magdalena y gracias por estar con nosotros. Hola Raúl, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bienvenida Magdalena. Bienvenida. Hola, ¿cómo están? Muy bien. Muy bien, un placer tenerte Magdalena, tanto tiempo. Éramos compañeros de colegio. Sí, la verdad. ¿En serio? Sí, sí, sí. Mira vos. Bueno, muy bien Magdalena, vamos a contarle un poquito a la gente cómo empezó la aventura de los croquiceros urbanos de Montevideo. Bien, bien dijiste aventura, porque empezó con una aventura justamente, mirá. Te cuento, ya por el año 2013 se organizó un encuentro que pensaba ser nacional en Argentina, de croquiceros urbanos se organizó en Paraná. Bien. Porque en realidad el movimiento de este croquiceros urbanos nació mucho antes, en Europa, con el movimiento que eran los urbanos sketchers. Ok. Bueno, en Argentina lo retomaron, lo retomaron, lo castellanizaron el término que hicieron croquiceros urbanos de Buenos Aires y de otro montón de ciudades. Bueno, en 2013 se organiza este primer encuentro argentino y parten de acá, de Montevideo, cuatro valientes, que fueron Ángela Meireles, Nora Galcerán, Daniela Garati, Andrés Nogués. Y bueno, y se fueron para allá y la pasaron bárbaro y volvieron con la idea de, bueno, de fundar croquiceros de Montevideo. Correcto. Y así es que desde 2013 estamos embarcados en esto, ya vamos con 77 salidas en Montevideo, más algunas especiales, ¿no? Hemos ido a Colonia, estuvimos cuatro veces en Maldonado, en Casa Pueblo y otras tres veces invitados por la alcaldía allí en Punta del Este. Qué lindo. Magdalena, vamos a contar un poquito a la gente cómo funciona la dinámica. El grupo de croquiceros urbanos tiene todos sus portales, tiene su presentación, ahora vamos a estar contando cuáles son para que puedan conocerlo más. Y se organizan salidas periódicas. A cierto lugar, cierto día, cierta hora, nos vamos a encontrar para dibujar tal cosa. Entonces, vos te acercás con tus equipos de dibujo portátiles básicos y te sentás a dibujar junto a todo este grupo de apasionados del dibujo. Ahora, resulta ser que de pronto quedás sentado dibujando junto a uno de los mejores o las mejores dibujantes del país. Y entonces tenés la oportunidad de charlar, de compartir y de aprender. Esa es la experiencia un poquito, ¿no, Magdalena? Exactamente. Además, muchos de nosotros somos además profesores, ¿no? Claro, y muy bueno. Muchos de nosotros somos profesores en la facultad, entonces lo llevamos en los genes, ¿no? Y nos encanta que se acerque gente nueva y poder compartir la experiencia. Además, aprendemos mucho entre nosotros, porque bueno, unos manejamos unas técnicas, otros manejamos otras. Y está muy bueno ese intercambio, ¿no? ¿Qué le podemos contar a la gente que de pronto nunca fue a un encuentro de los croquiceros urbanos y le están empezando a dar ganas? ¿Qué tiene que llevar, por ejemplo? ¿Hay alguna especie de cosa que ustedes sugieran que la gente lleve por primera vez? ¿O básicamente es acercarse y entre todos vamos a sacarlo adelante? Bueno, a ver. Primero que nada, muchas ganas de dibujar y de pasarla bien. Primero que nada. Fundamental, que en realidad es eso, ¿no? Es toda la experiencia de estar ahí todos juntos haciendo lo mismo y además algo que nos gusta. Las técnicas que usamos son muy variadas. Hay gente que va con lápices, hay gente que va con acuarelas, con carbonillas. Muchos que incluso teníamos el caso de una profesora, que fue profesora de muchos en la facultad, que dibujaba con una lapicera BIC. Sí, cómo no. Y incluso ella lo hacía en un libro. Se llevaba un libro y dibujaba en las páginas del libro. Qué poeta. Es muy francés, ¿no? Entonces, el tema de los materiales no es limitante ninguno. No es limitante, pero es una comunidad muy abierta, tremendamente proclive a enseñar, gente encantadora, gente que además no solamente tiene el arte del dibujo y la pasión por el dibujo, sino que además celebra la ciudad, te puede enseñar cosas referidas a la historia de esas calles, de esos edificios. Vale la pena probar al menos una vez de acercarse a las aventuras de los croquiseros urbanos. ¿Dónde están previendo, Magdalena, el próximo encuentro, por ejemplo? Bueno, mira, ahora estamos en una etapa un poco compleja por toda esta cuestión del aislamiento, la pandemia y esas cosas. En general, las salidas está pautado que sean el penúltimo sábado de cada mes. Bien, bien. ¿Penúltimo sábado de cada mes? El penúltimo sábado de cada mes. ¿El mes pasado salieron, por ejemplo? ¿O no se pudo? Sí, la última salida fue a la Plaza de las Pioneras, acá en Uruguay, en Multivideo, bueno, también en Uruguay. Y no fue una de las más concurridas, te diré, porque bueno, recién ahora estamos volviendo al régimen de la antigua normalidad, digamos. Ahora, fíjate qué interesante también. Esta es una actividad que se lleva adelante al aire libre, en lugares muy ventilados, adecuada para el distanciamiento físico. O sea que las excusas para no sumarse al grupo de los croquiseros, un poco son pocas, más que nada las precauciones de los propios croquiseros seguramente que han querido guardarse un poquito. Pero la actividad como tal es muy linda para el periodo pospandémico, ¿no? Yo creo que sí, sí. Incluso durante la pandemia se encontraron maneras de seguir desarrollándola, ¿no? Magdalena, ¿y cómo es la dinámica de un encuentro? O sea, ¿llegan, tienen algunas reglas? ¿Qué hacen después con los dibujos? ¿Los publican en algún lado? Mira, en general, lo que hacemos es, bueno, llegamos, cada uno dibuja lo que quiere, cómo quiere, y al final del encuentro, que está pautado que dure más o menos unas dos, tres horas, pero bueno, después el que se quiere quedar, por supuesto que se puede quedar. Bien. Pero a una determinada hora decimos, bueno, nos reunimos a tal hora, y a esa hora se ponen todos los dibujos que se hayan hecho, los ponemos en algún lugar, generalmente sobre el suelo, uno a lo del otro, para poder ver la producción del día y que todos veamos lo que todos hicimos, de manera de, bueno, de compartirlo, ¿no? Y ahí es donde se dan los comentarios, ¿no? Mirá, fulano, cómo mejoró esto, mirá, mengano, cómo probó esa otra técnica. Es un rato muy lindo escuchar a gente que conoce técnicas de lo más diversas, opinando sobre lo que hizo otro, y a la vez captando información y captando piques que se incorporan a las herramientas que uno ya traía. Entonces es súper enriquecedor, súper enriquecedor. Exactamente, o sea, es que, bueno, yo hago acuarela, ¿no? Entonces, a mí lo que más me gusta es que mientras dejo mi acuarela secando, me voy a ver lo que está haciendo otro, y es increíble lo que aprendes. Sí, qué divino. Y que entonces cada uno dibuja lo que quiere, o sea, no es que dicen, bueno, vamos a dibujar tal perspectiva. O sea, van a un lugar y todos dibujan lo que sienten. Exactamente, exactamente. Y en general tenemos que buscar lugares donde pueda estar reunido un grupo de determinada cantidad de personas, ¿no? Porque, bueno, a veces hay edificios que son muy interesantes, pero que no hay un lugar adecuado para que podamos ubicarnos. Claro. Cuando han venido a Punta del Este han usado, por ejemplo, el espacio borrlero como lugar reunitivo. Sí, en Punta del Este incluso íbamos, la alcaldía nos había pedido que dibujáramos determinados edificios, y teníamos armado un circuito, y bueno, se fue dibujando. Otras que fueron a, en esa yo no estuve, pero fueron a dibujar Casa Pueblo, creo que la Solana del Mar también. Sí, la de Bonet. Y bueno, esas cosas por allí, por Maldonado. Nosotros vamos a estar compartiendo en las redes sociales del programa algunas hermosas imágenes creadas por parte del grupo de croquiceros urbanos en distintas salidas. Pero me gustaría que le cuentes a la gente, Magdalena, cómo pueden tomar contacto con ustedes a través del grupo de Facebook y demás para poderse sumar a las próximas actividades del grupo. Genial, Raúl. Mira, nosotros tenemos un grupo de Facebook, Croquiceros Urbanos de Montevideo, y allí es donde se publica toda la información. Perfecto. Está todo nucleado allí en el grupo de Facebook, Croquiceros Urbanos de Montevideo. Bueno, realmente ha sido un placer tenerte en este ratito aquí en Hijos de Punta. Les invitamos a todos a sumarse y tener una experiencia, y no se va más del grupo, solo crece esto. Esas cosas que una vez que vas, quedas enganchado, porque no solamente la actividad es preciosa, sino que sobre todo el grupo humano que está alrededor de esto es impagable. Magdalena, muchísimas gracias por el ratito. No, gracias a ustedes por darnos la oportunidad de difundir lo que hacemos. Por favor, por favor, para eso estamos. Bueno, muchas gracias. Un abrazo. Amigas, amigos, Magdalena Peña del grupo de Croquiceros Urbanos de Montevideo nos invita a sumarnos a una movida artística tan linda como esta, y pasó por la mesa de Hijos de Punta. Ya volvemos.